Ozuna bailando en Comadón de la zona colonial. Ayer hablamos de eso. Sí, ayer hablamos de eso. O sea, de que está aquí en el país. Sí, sí, estaba en agua en todo día. El cantante puertorriqueño Ozuna siempre ha presumido de su origen dominicano y esta vez no ha sido la excepción. El exponente urbano compartió con más de 21 millones de seguidores un video donde se le ve bailando Perico Ripiao y beber a pico de botella una cerveza presidente en la ciudad colonial. ¿Quién baila como yo? Preguntó el exponente junto al audiovisual que cuenta con casi un millón de visitas en menos de 48 horas. El cantante se encuentra en el país en los preparativos para iniciar el rodaje de una nueva cita donde la reina del merengue y ganadora del Grammy latino, Milly Quesada será, sería su abuela como así. Juan Carlos Ozuna Rosado, Ozuna, estaría en el rol estelar de la película biográfica que se está preparando sobre su vida y su carrera. Bueno, mírenlo ahí en el video, Ozuna en la ciudad colonia. Miren cómo la gente, el resto de la gente está ahí. Y ahí está, señor. Mirenlo ahí, bailando. Sí, porque nadie sabe que él tampoco. Ahí va, al lado. Gracias. Estamos en la terreno. Estaba en la terrena y pidió ayuda para...